Antes de nada, quiero decir que si se oye como el culo es porque se me acaba de romper el micro volviendo por todos los altos empezando la vuelta a YouTube de puta madre y todo. Además, precisamente ahora que todavía tengo la voz con ronquera y que me cuesta coger volumen y tal, que se me haya roto el micro que es una maravilla, es una fantasía. Es mi vida últimamente. Todo así de bien. ¡Holi! Bueno, pues llevo un mes sin pasar por aquí. No sé si os habéis dado cuenta, pero llevo un mes sin subir vídeos. Teniendo en cuenta que subía dos vídeos semanales, espero que os hayáis dado cuenta, porque si no, no sé qué coño estoy haciendo con mi vida. Un día, a las 4 de la tarde, grabando aquí un vídeo en YouTube pudiendo estar, yo que sé, jugando a Dragon Age Me ha parecido muy buena idea volver aquí explicando por qué llevo un mes sin subir vídeo. Vale, pues así como resumen porque casi me muero de neumonía Si me seguís en las redes sociales puede que os hayáis enterado. He recibido un montón de cariño de parte de un montón de gente y muchísimos deseos de que me recuperase pronto y muchas gracias a todos No os pude contestar el tiempo que estuve ingresada porque no me daba la vida para estar con el teléfono móvil os dejé el corazoncito a todo el mundo por ser tan bonicos y mandarme tanto amor Pero vamos, que si no os habéis enterado o no me seguís en redes sociales, aquí estoy yo para contaros mi odisea de febrero que a mí me han robado febrero. Tampoco me hace falta que me lo devuelvan teniendo en cuenta como va al año pero me han robado febrero. Yo os cuento En serio, los gatos no tienen otro momento para ir a la arena que cuando me pongo a grabar sin micro que se oye todo Pues os cuento un poco que ha sido todo muy patético como suelen pasarme a mí las cosas El martes 11 creo que era o 12 de febrero me empecé a encontrar fatal fatal, fatal, fatal me dolía todo el cuerpo y tenía 38 y pico de fiebre por la tarde Lo típico cuando te pasa eso es pensar pues que tienes una gripe y dije yo pues no me he vacunado este año porque soy subnormal porque soy asmática yo debería vacunarme todos los años pero también soy uruguayo pensé, tengo una gripe pues nada, a pasar la gripe Lo típico que te tomas pues paracetamol y mucha agua pero yo noto que a partir de media tarde el paracetamol no me baja del todo la fiebre la fiebre de estar en 38 y medio casi 39 baja como mucho a 38 o las veces que hay suerte 37 y medio y sobre todo que el paracetamol ni luego cuando empiezo a combinar cada 4 horas paracetamol y naproxeno que no me quitan el dolor físico que tengo era el típico dolor de cuando sois pequeños y vais a dar el estirón que os duelen las articulaciones y os arden los músculos eso era todo el rato era horrible y los analgésicos no me lo quitaban yo en un primer momento pensé el típico dolor articular de la gripe y la típica fiebre de la gripe no tenía más síntomas no tenía ni moqueo ni tos ni nada solo la fiebre y ese horroroso dolor corporal del martes al miércoles no duermo absolutamente nada me despierto con fiebre fiebre baja no llegaba a 38 pero bueno ya son unas décimas anulo los planes que tenía para ese día en plan de bueno pues me quedo en casa en serio estaba nublado y la luz era perfecta sol porque sales porque me odias sol el caso anulo los planes que tengo ese día he de tomar paracetamol cada 8 horas me tomaba paracetamol y 4 horas después es nacroxeno y 4 horas después otro paracetamol porque es eso la fiebre no me bajaba y sobre todo no aguantaba el dolor me saltaban las lágrimas de dolor que diréis buah que floja no tenéis que entender que yo tengo el umbral de dolor bastante alto ¿por qué? porque sufro de dolores crónicos yo tengo migrañas yo soy una persona que no sé lo que es que no le duele a la cabeza a mí todos los días me duele la cabeza lo que a lo mejor para una persona normal es un dolor de cabeza de uff me voy a tomar una aspirina para mí es el dolor habitual de todos los días y aparte también tengo muchos problemas de espalda entonces todos los días me duele la espalda o me duele el cuello o me duele los trapecios o me duele los lumbares o me duele la cadera así que yo estoy bastante acostumbrada a vivir con cierto nivel de dolor por lo que me tiene que doler mucho para que a mí el dolor me incapacite yo era incapaz de levantarme del sofá estuve viniendo mozos los días a ayudarme y a cuidarme porque es que había veces que me podía pasar tres horas sin beber agua solo porque no tenía fuerzas de la debilidad de la fiebre y del dolor del cuerpo para levantarme a ir a llenar el vaso de agua ese era un poco el nivel de despojo humano que era ya el jueves pues el jueves por la noche sigo con fiebre súper alta me sigue pasando que las pastillas no consiguen bajarme la fiebre del todo ya estoy en un punto en el que ni el naproxeno ni el paracetamol ni el norotil que yo estaba también probando con norotil no me lo bajaban de 38 solo no tenía fiebre a primera hora de la mañana hasta las 2 o así sí que tenía 37 y poco pero de ahí para adelante daba igual lo que me tomase eso no bajaba de 38 y por supuesto el dolor no había desaparecido y el jueves por la noche empecé con tos muy seca que pasa como he dicho antes soy asmática en cuanto tengo tos yo me fatigo mucho empecé a tener tos empecé a fatigarme y a tener que utilizar el bentolín porque me fatigaba y me ahogaba entonces ahí dije mira llevo ya 3 días de evolución de fiebre esto no está remitiendo al revés cada vez tengo más síntomas cada vez me siento peor voy a ir al médico en el médico no tenían cita hasta el martes siguiente así que el viernes a primera hora que como digo es cuando menos fiebre tenía entonces es cuando tenía un poco de fuerza vital para moverme decidí ir al ambulatorio para que me atendiesen por urgencias pues en que puta hora mi doctora tiende por la tarde pero como digo yo a partir del mediodía no bajaba 38 de fiebre y me era casi imposible levantarme del sofá pues imaginaos irme al médico error porque me debería haber visto mi doctora y no la doctora que me vio que ahora os cuento esto era ya el cuarto día de estar mala ese día si me había levantado con algo de fiebre me tomé el paracetamol me lo bajó 37 con poco y como digo tenía un montón de tos esa noche no había dormido nada de la tos me daban aunque me tomase el ventolín cada hora hora y pico me daba tos muy fuerte y me daba fatiga me ahogaba no dormí nada o sea es que lo máximo conseguido que dormí esa noche yo creo que fueron que 40 minutos una hora como mucho bueno lo típico voy al mostrador les explico un poco les digo que si me pueden ver en el ambulatorio por urgencias y estoy un rato esperando y me llama cuando tiene un hueco la doctora me llama me osculta dice que la oscultación está limpia me pone el saturómetro que es para ver que no sé si os lo han puesto alguna vez es como una especie de pincita que se pone en el dedo y os dice la cantidad de saturación de oxígeno en sangre que hay a mi me salía 98 y me dijo que eso era normal y yo le dije si es normal pero ten en cuenta que soy asmática y me he tomado el ventolín hace menos de una hora es decir en ese momento mis pulmones estaban todos los receptivos entre comillas que podían instalar el oxígeno porque me acababa de tomar dos puffs de un bronquio dilatador entonces es como sí 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 ahora mismo tengo 98 de saturación de oxígeno mi saturación de oxígeno está bien pero te estoy diciendo que me tengo que tomar dos puffs de ventolín cada dos horas porque me ahogo bueno pues la respuesta de la tía fue que repito cuatro días de evolución de fiebre y estaba siempre entre 38 y 39 de la fiebre sobre todo a partir del mediodía bueno pues la doctora me dice que no tengo nada que es un virus y que no me puede dar nada y yo le insisto a ver no te digo yo que no sea un virus pero tampoco me parece normal tener que estar tomándome el ventolín cada dos o tres horas para poder respirar ni que nada me quite el dolor de cuerpo o sea que no soporto el dolor que tengo es más estaba llorando de dolor en la consulta no es que digas tú oh me duele no 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 se me saltaban las lágrimas de dolor en la consulta de lo mal que me había pasado de todo el camino todo el camino que son cinco minutos andando pero bueno de todo el camino al médico y de haber estado ahí esperando y haberme estado moviendo me dolía tanto un cuerpo que se me saltaban las lágrimas que no que no te puedo dar nada más que paracetamol hidrátate mucho y a pasar el virus y le vuelvo a insistir soy asmática y me estoy fatigando mucho seguro que no debería tomarme nada más yo llevo muchos años sin tomar nada para el asma de forma regular ¿vale? porque llevo muchos años muy bien del asma tengo el ventolín para momentos puntuales pues por ejemplo un pico de alergia un catarro que la tosa hace que me fatigue ese tipo de situaciones pero las otras veces que he tenido un catarro una gripe o algo que ha provocado que me tenga que tomar el ventolín todo el rato es decir varias veces al día o bien me han hecho una placa de control por si se estaba generando o alguna neumonía o alguna bronquitis o me han dado aerosoles de los de mantenimiento de los que tú te tomas o bien por la mañana o bien por la noche y van actuando a lo largo del día aparte de combinarlo con el ventolín cuando te notes más fatigada son muchos años de ser asmática y son muchas gripes y muchos catarros sé cómo suelen proceder los médicos en por lo menos en mi caso con las patologías que yo tengo en esas situaciones me dijo que no que no que con el ventolín que era suficiente y yo con cara de polla me fui a mi casa pues obviamente si no me dan si sigo tomándome lo que ya me estaba tomando y no me han dado nada y yo solo iba a peor pues seguí yendo a peor esto como digo fue un viernes y la pava me dijo como tienes cita el martes ya el martes si has sido a peor vienes o sea que si yo sábado, domingo, lunes y martes es decir yo cuatro días después que si seguía mala o peor que volviese así que yo fue un bueno la doctora es ella ella es la que sabe y le hice caso me voy a mi casa no duermo esa noche cada vez tengo más tos el sábado bajé un momento a la farmacia a ver si me podían dar algo para la tos seca porque la pava no me había recetado nada ni un puto antitusivo me dan un jarabe me alivia algunas horas pero luego me vuelve a dar cada vez me fatigo más cada vez la fiebre empieza antes en el día ya llega un punto en que yo ya me levanto con fiebre y me empieza mi familia a insistir que yo les tenía que haber hecho un poco de caso tira vete al hospital y yo es que creo que no entendéis lo cansadísima que estoy estaba agotada de verdad no podía prácticamente comer me pasaba el día entero en el sofá no era capaz de hacer nada o sea me encontraba fatal fue un fin de horroroso y yo en plan es que me encuentro tan mal que no tengo fuerzas ni físicas ni psicológicas para ir al hospital para que me digan la misma mierda para que me vea un doctor por encima y me diga esto es un virus para tu puta casa como ya tengo la cita el martes a primera hora de la tarde ya el martes a primera hora de la tarde que me miren error mía del pasado error chicos si os pasa esto eh si lleváis 5 días malos y veis que cada vez pasa peor y sobre todo si sois como yo que tenéis patologías graves previas id al puto hospital como si tenéis que ir 17 veces id al hospital porque yo por su normal por no ir al hospital casi la palmo y no estoy exagerando retomo paso el peor fin de mi vida y el peor lunes de mi puta vida la fiebre no sube de 39 en ningún momento por lo que tampoco tengo entre comillas un aliciente para ir al hospital eh la tos sigue siendo seca no tengo mocos no tengo flemas que aunque yo me sigo encontrando en la mierda eh y cada vez me encuentro peor tampoco veo que se hayan añadido síntomas como para entre comillas justificar el yo irme al hospital vale para que entendáis un poco como funcionó mi mierda de proceso mental llega martes mediodía me pillo un cabify porque yo no tenía fuerzas para llegar al médico y repito son 5 minutos andando yo no tenía fuerzas me pillo un cabify llego al médico me miran y claro yo soy pálida pero es que estaba transparente me mira la doctora me revisa un poco me oculta y se tira un rato ocultándome en plan es que y me dice es que a veces me da la impresión de que oigo algo en el lado izquierdo pero otras veces me da la impresión de que se escucha completamente limpio una cosa que he aprendido estas semanas es que la neumonía a veces es asintomática a nivel de auscultación es decir tus pulmones pueden estar completamente inundados de neumonía y que te ausculten y suene todo fetén bueno me mira la fiebre tengo 38,7 y me dice hace cuento que no te tomas nada yo hace dos horas me tomo un paracetamol de un gramo y ya la pava pone cara rara pues después de escultarme un rato y como digo que no le parecía que hubiese nada raro me intenta de nuevo ver la saturación como os digo con la pincita esta que te la pones en el dedo y te detecta cuánto oxígeno hay en tu torrente sanguíneo vale pues el saturómetro no me detecta el dedo lo que es normal porque yo me miraba mis uñas no sé si se ve son rositas yo me miraba las uñas y eran blancas con esto de aquí morado morado oscuro y el resto blanco y claro no me lo detectaba me empieza a intentar calentar la mano para que me lo detecte me frota las manos me las froto yo un rato y tal después de un rato parece que los dedos se empiezan a calentar un poco me vuelve a poner el saturómetro 91 de saturación de oxígeno eso está feo no sé si sabéis de cosas de saturación pero tienes que tener 98 99 100 97 de ahí para abajo mal y si eres asthmática peor ya eso ya obviamente la embosquea mucho y me manda a la sala de curas para ponerme oxígeno para ver si consiguen que me suba la saturación y tal tengo que decir que salvo la primera doctora y el especimen del que voy a hablar ahora toda la gente que me ha atendido estos días ha sido una jodida maravilla gente dulce amable cariñosa super profesional de verdad que puta maravilla de gente me han tocado estos días tanto enfermeras como auxiliares de enfermería como doctores estoy super contenta en ese sentido y han conseguido que los 11 días que me tiré en la uvi y los luego 4 días que me tiré en planta fuesen muy llevaderos pese a lo malita que estuve pero como digo ni la primera doctora ni el especimen del que voy a hablar ahora entran en esta categoría de seres de luz bueno llego me dicen que me desvista me tumo en la camilla me dejan desnuda de cintura para arriba en la sala de curas no se si alguna vez habéis ido a una sala de curas de un ambulatorio pero ahí no deja de pasar gente eh entra gente pues que sea medirse la tensión que sea que le quiten puntos que sea eh eso es un vaivén de doctores enfermeros y personas pues yo ahí entetas que sinceramente que en ese momento luchando por respirar lo que menos me importaba era estar entetas pero señores un pensar un poco eh me pone todos los chusungulos del electro me dan dos neurotiles juntos y me ponen oxígeno no me sube la saturación con el oxígeno se me queda en 92 93 pero de ahí no sube y eh tengo la tensión bajísima pero aparte es que tengo taquicardia tengo el pulso a 120 entre 120 y 125 en reposo absoluto o sea yo tumbada de relax aunque todo el mundo estaba viendo las tetas de relax ya llevaba como media hora tumbada y mi pulso seguía a 120 y pico no sé si alguna vez os habéis visto el pulso pero en reposo debería rondar los 70 80 con mucho 120 y pico la fiebre después de media hora de tomarme los neurotiles tampoco había hecho a mago ninguno de bajar o sea seguían 38,7 una fiesta y ahí ya mi doctora me volvió a escultar de nuevo le dio la impresión de que a veces en la parte izquierda se oía algo y viendo que yo no remontaba eh a nivel de oxígeno y tal decidió llamar a una ambulancia para que me mandasen al hospital porque le daba la impresión de que por la sintomatología que tenía que podía ser una neumonía pues ojo la neumonía que tenía por cierto a mi ya me habían cubierto pasó una enfermera me vio que estaba en tetas y dijo te voy a tapar con una sabanita vale y yo gracias ah y otra cosa que se me ha olvidado decir tuve aparte del pavo este aparte de dejarme en tetas y no me sale por un momento aunque podía sentirme un poco incómoda sabes también le tuve que berrear si taquicardica perdida y sin oxígeno le tuve que berrear a un enfermero porque con mala hostia se nace llego me tumbo me pone los electrodos y tal y me dice porque yo iba no sé como se llama ahora no sé como se dice con la respiración muy acelerada tiene un nombre me digo esto pero a mi ahora no me sale y yo iba eso con la respiración súper acelerada coño porque no tengo oxígeno dentro eh y luego veríamos que mis pulmones estaban completamente inundados de neumonía entonces algo tenía que hacer mi cuerpo para intentar respirar entonces empieza el pavo respira más despacio y yo yo soy muy amable a priori con todo el mundo que atiende personas ya seas camarero enfermero limpiador me da igual si tú estás teniendo que tragar con gente yo soy muy amable contigo entonces la primera vez se lo digo amablemente lo estoy intentando no puedo ya pero es que tienes que respirar más despacio ya pero no puedo pero cálmate y respira más despacio y yo ya me estoy cabreando porque a ver estoy mala desde hace una puta semana la otra vez que he ido al médico no me han hecho puñetero caso me tienes aquí tirada en tetas poniéndome electrodos me encuentro muy mal y aún por encima me estás tocando los cojones es que al final te escupa la neumonía a la cara poniéndome masía digo que no puedo que lo intento y no puedo y me vuelve a decir pero tranquilízate y respira despacio pero tú te crees que por decirme tranquilízate mágicamente me voy a tranquilizar o porque me digas respira despacio y mágicamente me voy a decir ah sí espera que voy a pasar de 55 respiraciones por minuto a 17 que era que no quería yo entonces ahí ya le grité digo que no puedo que no entiendes ahí debió entenderlo porque me dejó un par llaman a la ambulancia me llevan en ambulancia con oxígeno al hospital me hacen varias gasometrías no sé si sabéis lo que es una gasometría es que os pechan en la arteria de la muñeca y os quitan sangre arterial para poder analizarla y sobre todo ver bien ver de forma más realista que con el saturómetro la saturación de oxígeno que hay en sangre me ponen más electros me hacen un par de gasometrías me hacen una placa y en la placa se ve que tengo neumonía masiva en ambos pulmones masiva quiere decir que todos los nódulos creo que se llaman de los pulmones están infectados de neumonía es decir que todo el pulmón todo entero tiene neumonía para que nos entendamos una neumonía muy grave grave que te cagas entonces como la neumonía es grave que te cagas me dejan en preingreso son unas habitaciones en las que te tienen monitorizado para ver que tal pasas la noche y ya se decide si se te pasa la planta o te mandan a tu casa con algún tipo de medicación o que pasa me meten en una habitación aislada porque como está todo el rollo este del coronavirus y tal y todavía no saben que bacteria o que virus me ha provocado la neumonía los primeros días me tuvieron aislada por precaución de si es pues eso o coronavirus o gripe A o lo que sea que no se pasa bueno pues eso me meten en un cubículo monitorizada y tal y como a las 4 de la mañana me da un bronco espasmo que eso es básicamente que mi cuerpo dijo que respirar pa que y me llevan a la uvi una fiesta todo ya te digo una para cetagol y pa mi casa me decía la otra hija de puta y hay una doctora encantadora me explica un poco la situación me dice eso me vuelven a explicar que tengo los pulmones completamente llenos de neumonía que tengo que mi cuerpo le está costando muchísimo respirar porque obviamente no hay tejido libre para respirar y que me van a poner una mascarilla especial que lo que hace es que me va a meter a presión oxígeno y vapor de agua para obligar a mis pulmones a moverse y a respirar adecuadamente es una cosa muy incómoda bueno yo en ese momento pensé madre mía que cosa más incómoda hasta que me intubaron que luego estaba deseando que me volvieran a poner la mascarilla esa de Darth Vader también te lo digo se nota además mucho como está haciendo fuerza el aire en plan para meterte el aire en los pulmones tienes que ser además súper consciente de tu respiración para seguir el ritmo que te está marcando la mascarilla que eso cuando te estás ahogando y te está dando la tos es difícil muy difícil paso la noche con esa mascarilla avisando a mi madre mi madre se viene de madrugada bueno todo un copón a la mañana siguiente parece que estoy un pelín más estable y me quitan un rato la mascarilla esa del infierno y me ponen unas se llaman en medicina las llaman gafas de oxígeno vale el típico churungulito de oxígeno que le ponen aquí en la nariz que se suelen ver pues los típicos abueletes en las pelis que llevan el oxígeno aquí y tal bueno eso se llaman gafas me ponen unas gafas de oxígeno pero son unas especiales que hacen la misma función que la mascarilla de antes pero es más cómoda que es que me enchufan oxígeno a lo bestia en vez de simplemente salir el oxígeno esa presión y lo mismo es un poco caliente y va también con un poco de vapor de agua para facilitar todo lo posible al pulmón respirar en principio como digo parece que me voy estabilizando un poco sobre todo la peor parte es la del ritmo respiratorio por minuto estaba en 55 respiraciones por minuto cuando lo ideal es tener alrededor de 20 en ese momento mi trabajo por así decirlo era bajar esas respiraciones por minuto intentar respirar lo más despacio posible todo esto estoy hablando de yo me fui al hospital el martes por la noche y os estoy hablando de ahora de el miércoles durante el día como digo el miércoles durante el día me van alternando entre las gafas y la mascarilla que me meten oxígeno a presión en los pulmones la cosa se queda más o menos estable hasta esa madrugada la madrugada del miércoles al jueves se me desploma la tensión se me desploma la saturación y me tienen que intubar la doctora cuando me puso la mascarilla la primera noche ya me avisó ya me dijo que la mascarilla en un principio era como el último intento no invasivo de que mi cuervo recuperase el oxígeno que necesitaba y que si eso no funcionaba me iban a tener que intubar intubar es básicamente que te meten un tubo por la garganta hasta la tráquea como oxígeno directamente eso si que va directo a los pulmones obviamente no es muy agradable que digamos pues eso que a las 4 de la mañana de la madrugada del miércoles al jueves mi cuerpo decide que no puede más que no tiene fuerzas y que se apaga sedan me intuban y hasta como digo esto fue a las 4 tardaron más de una hora en conseguir subirme la saturación de 87 como os dije antes si ya pensar que 91 o 92 es grave como para mandarte al hospital imaginas 87 y estando intubada o sea con un tubo mandándome oxígeno directo a los pulmones no conseguían subirme la saturación de 87 y la tensión también por los suelos o sea mi cuerpo ya no podía más mi cuerpo estaba agotado de luchar contra la infección durante más de una semana y dije fue un pina yo me bajo de la vida y los médicos en plan de no y a eso de las 10 y pico por fin siguieron subirme la tensión me tiré prácticamente sedada 3 días enteros todo el jueves todo el viernes y gran parte del sábado el sábado ya me desperté y me pasé un par de días más con el tubo en la garganta estando despierta necesito contaros la parte de la relación porque es que parece ser que estuvo muy divertida no lo digo sarcásticamente fuera a ver en el momento no en el momento se murieron del agobio pero luego nos tiramos una semana entera en la ubi descojonándonos de que a mi no hay dios que me sede al parecer eso me estoy muriendo me tienen que sedar para meterme el tubo me dan la primera dosis de sedación dosis con la que una persona normal se cae a plomo pues yo no yo seguía despierta seguía incorporándome me tuvieron que atar porque no les dejaba intubarme me ponen otra dosis yo me sigo incorporando yo sigo que no que no que no que no me intubas me ponen otra dosis sigue sin funcionarme la enfermera va a preguntar a la doctora en plan de tío que no se duerme que le doy consiguen sedarme lo suficiente como para intubarme y demás consiguen que me sede ahora os lo explico pero pese a haberme dado prácticamente cuatro veces la dosis que se da habitualmente para sedar a alguien si a mi me hablabas yo seguía abriendo los ojos e intentando contestarte cuando me hablabas o algo me despertaba intentaba quitarme las correas bueno las correas era como una cinta tiraba en plan y agua quieta sueltame es más me contó mi madre que hubo un momento en el que con el que ya después de que me estabilizasen después de que consiguiesen que el oxígeno subiese un poco y que la tensión subiese también era muy importante mantenerme sedada porque mi cuerpo estaba agotado y necesitaba recuperar y para eso pues tenía que estar dormida obviamente el problema era que mi cuerpo ya no tenía fuerzas ni con antibiótico ni con nada para enfrentarse a la infección la sedación en ese momento más que por la incomodidad del tubo y tal era porque como mi cuerpo no podía más tenían que dejarlo al mínimo por así decirlo para que se pudiese recuperar y pudiese luchar contra la infección porque en ese momento la infección estaba extendida por todo el pulmón y había un grandísimo riesgo de sepsis la sepsis es que una infección localizada en un órgano se extiende a los demás es súper peligroso porque en un caso como el mío en el que yo estaba tan inmunodeprimida y estaba tan débil una infección tan localizada ya estuvo a punto de que no pudiese seguir mi cuerpo adelante si se extiende no hay nada que hacer porque mi cuerpo no iba a tener fuerzas para enfrentarse a ello así que esas 48 horas eran vitales porque si mi cuerpo no era capaz de contener la infección donde estaba me iba a morir y como digo por eso era tan importante mantenerme sedada para que mi cuerpo tuviese toda la energía posible para ya no reducir sino contener la infección como digo si me hablabas yo abría los ojos me movía me intentaba incorporar las enfermeras siguieron intentándome sedar es que ya llega un momento en que la enfermera miró a mi madre en plan esto no es normal y mi madre pobrecita mía le dijo dice te juro que mi hija no se droga en plan que la resistencia a los analgésicos y a los herantes y tal lo tiene de siempre que no se droga y le contesta a la enfermera y dice no no si a los yonkis de heroína los doblamos con la mitad de lo que le hemos metido ya a tu hija o sea no tiene sentido que tu hija se siga despertando e intentando incorporarse es que no es normal o sea lleva 5 dosis como una yo estoy tirada en el suelo como en el momento obviamente las enfermeras mi madre lo pasaron muy mal pero luego oye la coña esta de tuvieron que sedarte como a dos yonkis para que te quedases tranquilita tía luego que porque no me voy no me drogo es que no me renta o sea no hay sueldo que sostenga eso y además me dijo mi madre que no es solo que que abriese los ojos o que me revolviese sino que con el tubo en la boca y todo intentaba contestar en plan que me decían o sea yo quería que me quitas en el pudo tubo porque obviamente molesta y yo estaba drogadísima yo no era consciente de nada en la vida vale o sea es más yo de todo esto no me acuerdo todo esto me lo han contado pero que yo mi único afán era que me sueltas y me quitas en el tubo entonces cuando venía la enfermera a decirme no te tienes que tranquilizar el tubo te lo tenemos que dejar porque tus pulmones no son capaces de coger oxígeno y tal yo que la miraba así en plan que no me cuentes movidas que me quites el puto tubo tía porque es eso yo estaba drogada en el sentido de que yo llevaba mucha sedación entonces yo no estaba consciente realmente pero estaba despierta entonces que miraba mal a la gente que intentaba comunicarme con la gente con gestos y tal y que cuando no me entendían me cabreaba mazo y empezaba a poner los ojos en blanco y a revolverme que mi madre hubo un momento en el que vino a hablar conmigo y como yo le hacía gestos y ella no me entendía que la agarré del brazo súper enfadada en plan oh pero tía no me entiendes así que ese rato fue bastante tragicómico al final como digo consiguieron sedarme no sé cuántas dosis me dieron de mierda pero el caso es que vino gente a visitarme yo estaba despierta y interactuando con ellos en plan pues eso que les hacía gestos o les sonreía o les agarraba la mano y tal y yo no me acuerdo de nada de la cantidad de droga que llevaba encima vale ya el sábado sí que me despierto de forma consciente o sea me despierto y me acuerdo de que me he despertado ya soy plenamente consciente de mí misma y de lo que está pasando y de todo no es como el jueves y el viernes que me cuentan cosas de las que yo no me acuerdo de absolutamente nada pero parece ser que yo a mis amigos les quiero consciente e inconsciente también porque les sonreía y me hacía mucha ilusión verles y me daban la manita y yo se las agarraba o sea que mis amigos tienen que tener la certeza absoluta de que les quiero porque hasta las orejas de droga y sin acordarse de nada yo les quería mucho lo que yo digo de que yo el postureo no yo ahora tengo pruebas médicas de que es verdad que yo no postureo coño que yo si me mosqueo y te quiero arrancar la cara se me ve en la cara como a mi madre casi le abran con el brazo por no entender que quería que me dijese que puta hora es si me caes bien pues se me caes bien y se me nota y se da como dos yonkis también que el sábado ya me despierto ya soy consciente me despierto pues eso con el tubo en la garganta pero la verdad es que no me impresionó mucho porque como la doctora ya me había avisado de que era una posibilidad tampoco me impresionó es muy incómodo porque tú no respiras respira un tubo por ti y tu garganta está todo el rato o bien intentando tragarlo o bien intentando como echarlo hacia afuera entonces duele un montón incomoda un montón hay momentos en los que se tapona el tubo y esto es un poco escatológico pero es que te tienen que desconectar el oxígeno y tú dejas de respirar o sea porque tienes un tubo en la garganta no eres capaz de respirar el aire que hay fuera entonces tú dejas de respirar dejas de recibir oxígeno y te meten un aspirador para limpiarte el tubito y que sigas respirando no hay nada más agobiante que eso ese momento de no estoy cogiendo aire por ningún lado horrible estaba con sonda nasogástrica por supuesto porque no podía comer entonces me metían batidos por la nariz hasta el estómago ah otra cosa aparte de la sedación que no es lo único raro médico en esta situación yo es que allá donde voy tengo que liarla hasta inconsciente la tengo que liar aparte de no poderme sedar las enfermeras tuvieron otro problema conmigo las arterias hubo un momento en el que me tenían que poner una vía como las vías que te ponen en la manita o en el codo cuando te ingresan por ponerte suelital pues te necesitaban poner una vía directamente a las arterias para poderme hacer analíticas y cosas así normalmente igual que las vasometría como os he explicado antes aquí van arterias que son de muy fácil acceso entonces te pasan por aquí un pelito se llama te pasan por aquí la vía y así te quedan te dejan enchufada esto fue despierta no sé si fue peor lo del tubo o esto pero esto fue despierta intentaron 5 veces meterme la vía en esta muñeca y 7 en esta no os puedo describir lo que duele eso el pinchazo de que te encuentran la arteria y te pinchan duele duele mucho más que cuando te pinchan para sacarte sangre es doloroso pero bueno es un pinchazo hasta que he salido de la uvi porque se me han cerrado estaba llena de pisos y no me afectan los pinchazos pero el momento en el que te están intentando meter la vía duele que te cagas sobre todo si la vía no pasa porque por alguna razón la arteria me la encontraban a la primera la arteria sangraba como tenía que sangrar pero no pasaba la vía ya sedada que sedada es más fácil porque como enfermera te da menos cosa hacerle daño al paciente porque estás sedado no se va a enterar ya sedada lo volvieron a intentar y no solo es que no pasas en las muñecas sino que ya fueron bueno pues cogemos una arteria cogemos la arteria femoral lo intentaron primero en la femoral izquierda cuatro veces y que no había Dios de meterme la vía en la arteria y lo intentaron en la femoral derecha y a la tercera lo consiguieron repito yo estaba dormida ellas podían hacer con la con el pelo la fuerza que hiciese falta porque yo no me iba a enterar no me iba a doler no me iba a mover que imposible que hemos sacado en deducción de este episodio que sedarme pues como a un caballo y que mis arterias no que eso de meter cosas pa ti que ellas no y lo bueno es que desde el sábado 22 que me desperté ya con el tubo fue todo super hacia arriba mi cuerpo con esos días de sedación se recuperó super bien a los dos días ya me quitaron el tubo aparte de lo de que te metan vías en las arterias hostitu como duele que te quiten el tubo de la garganta aparte de ser una sensación super desagradable duele que todavía tengo la garganta irritada y jodidilla de que coño he tenido ahí un tubo metido una semana y ya me volvieron a poner la mascarilla de Darth Vader mi ritmo respiratorio recupero super rápido mi saturación de oxígeno recupero super rápido las placas cada vez salían más limpitas todo ya fenomenal como digo el tubo me lo quitaron un lunes y me tuvieron hasta el viernes en la uvi porque eso había estado muy 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 malita y tenían que asegurarse de que todo estuviese perfecto antes de soltarme el viernes me subieron a planta y ya el martes siguiente como ya estaba sin oxígeno sin antibióticos sin nada ya era simplemente quedarme en el hospital para verificar que no volvía a subir la fiebre que no me volvía a bajar la saturación que no se me volvía ni a disparar el pulso ni a caer la tensión que todo se quedase normal durante varios días porque cuando estás tan grave hasta que de verdad no pasas varios días estable no te devuelven a tu casa ya el martes ya me devolvieron a mi casita ya he tenido las últimas analíticas y está todo perfecto bueno todo perfecto no el hierro está en la mierda la vitamina D está en la mierda y el ácido fólico también pero me han dicho que es normal entre la infección masiva que he tenido y pasarme dos semanas encerrada en un hospital sin que me dé la luz del sol que es normal a mis piernas se les ha olvidado un poco eso de como se camina ahora ya va mejor pero el primer día que me subieron a planta que ya podía caminar después de 11 días postrada en la cama en la uvi que no me dejaban levantarme de la cama para nada ni cuando yo ya estaba mejor ahí tampoco ni me dejaban ni podía coño que estaba enchufada a 17 cosas diferentes o sea tenía en el cuello que parece que me ha muerto de un vampiro no sé si se verá en el vídeo tenía en el cuello una vía aquí otra en la femoral otra aquí tenía aquí o aquí no me acuerdo si en la mano o en la sangradura tenía otra tenía todos los electrodos o sea la sonda estaba enchufada todo tampoco me podía mover sola las cosas como son por lo menos no sin llevarme algún aparato o alguna vena mía por delante y es eso después de 11 días en la cama a mis paticas se les había olvidado un poco cómo va eso de andar estuve dos días un poco en plan las muñecas de famosa y ahora aunque respiratoriamente estoy perfecta no me fatigo no me da la tos todo fabu lo que tengo es el cuerpo un poco en la mierda he perdido muchísima masa muscular y estoy súper débil me han dicho que es súper normal que el primer mes con lo grave que he estado que es normal que vaya a estar muy débil y muy cansada sobre todo teniendo en cuenta todas las cosas que las analíticas me han salido tan bajas y tanto tan cansada ayer me eché tres horas de siesta y luego yo a las 11 me quería meter en la cama al final me metí a las 12 y media me dormí 8 horas del tirón soy un hurón ahora mismo en la cantidad de horas que duermo paseo a velocidad octogenaria las señoras con bastón me adelantan pero me adelantan o sea no te pienses tú que no 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 con un ritmo las señoras que no veas el otro día tardé 35 minutos en hacer un recorrido que normalmente hago en 15 porque es eso mi cuerpo está muy cansado y básicamente esta ha sido la odisea de febrero dos semanas en el hospital y otra semana mala en casa me han robado febrero como dije al principio del vídeo me gustaría acabar el vídeo con dos reflexiones una sigue algún doctor viéndome escuchar a los putos pacientes si un paciente os dice la medicación no me está haciendo nada y soy un grupo de riesgo porque soy asmática no sé dadle una vuelta y hacer alguna otra prueba o decirle que vuelva al día siguiente y no cuatro días después porque es que pasé de paracetamol y mucha agua a casi palmar el laubi solo por no mirar un poco mi historial o escucharme a mí que te estoy diciendo que soy asmática que soy un grupo de riesgo que me estoy teniendo que dar el ventolin cada dos horas porque si no me ahogo coño un pensar un decir uff vamos a hacer alguna prueba porque como sea una que a lo mejor sí que es un virus era un virus coño mentira no era pero como se complica el virus este es que coge una neumonía y se queda en el sitio de la chiquilla un darle una vuelta esta reflexión es para los médicos y para los pacientes si estáis mal y sobre todo si formáis parte de un grupo de riesgo y veis que la medicación que os han dado no está funcionando es que va a peor id al médico y insistir no acabéis como yo casi muerta en la uvi porfa plis pa que esto nos sirva a todos para aprender a mí me sirve para a no volver a ser gilipollas y vacunarme todos los años de la gripe que al final no fue la gripe me hicieron pruebas de un montón de virus y al final no era ninguno no saben que virus fue hay muchísimos virus que generan neumonía y esto no es raro te hacen las pruebas para los más habituales y no es raro que no hayan visto cuales porque puede ser cualquier chorrada pero no fue la gripe pero me vale como advertencia de vacunarme todos los años y también me vale como advertencia de que si la siguiente vez me encuentro en la mierda y creo que debería ir al hospital ir al hospital no posponerlo ir al puto hospital es mucho mejor ir al hospital y que te digan mira chica para tu casa que no tienes nada a pasarte dos semanas en la uvi seguro que es mucho mejor y bueno pues hasta aquí la chapa que os he metido hoy quería compartir con vosotros este momento entre traumático y patético que este que he tenido en mi vida que entendieseis por qué he desaparecido todo este tiempo que nos queda así clara la situación de si estás mal al puto médico que la gripe no es ninguna tontería sobre todo como digo si pertenecéis a grupos de riesgo y desahogarme un poco porque es que era mucha mierda aquí acumulado muchos días y oye que si el tan poco regulinchi eso de ir al hospital pensando buah tengo una neumonía seguramente me dejen dos o tres días ingresada con antibióticos y tal porque estoy jodida a que te digan no cariño llevas tres días sedada y casi te mueres impresiona un poco un poquito nada más os diría que he tenido una epifanía y que ahora veo la vida de manera súper distinta y que uff voy a cambiar un montón de cosas de mi estilo de vida pero sería mentira no por nada sino porque la epifanía ya la tuve cuando tuve la depresión y me despidieron del curro y tal y cual ahí ya decidí tomar algunas medidas para cambiar mi ritmo de vida y aparte empezar a dedicarme a cosas que me apetecían y a cosas que me gustaban pues este aquí el canal de youtube así que no no he tenido ninguna epifanía supongo que hay un límite de epifanías por año tuve una en septiembre no puedo tener más que de donde hay no se puede sacar o sea no podemos esperar mucho más de la vida y nada hasta aquí el vídeo chapa de hoy de como la muerte me ha acechado vilmente durante dos semanas pero mala hierba nunca muere así que me tendréis que aguantar unos cuantos meses más por lo menos esperemos que muchos años espero que no se haya aburrido el vídeo muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí cuidaos mucho la salud por favor todos hacedme el favor lavamos mucho las manos comed bien haced ejercicio e id al médico cuando haga falta como siempre en la cajita de información vais a tener mis redes sociales por si me queréis seguir por ahí por eso de que si la muerte me vuelve a acechar pues os podéis enterar y bueno me paso la vida quejándome que es básicamente lo que he hecho este vídeo pero 24-7 y también vais a tener el link a mi novela y a mi coffee que es una plataforma a través de la que me podéis invitar a un café cosa que después de estar tanto tiempo en el hospital oye que algún suscriptor me quiera invitar a un starbucks se lo agradecería mucho y nada más espero que tengáis muy buen día y espero retomar pronto el ritmo habitual de vídeos y la variedad temática habitual de vídeos un besito enorme chao